Julio Martínez Pozo aparentemente abandona también el barco de Gonzalo Castillo, pero el hecho de que el comunicador diga de manera alegre que él respaldó a Danilo Medina y no a Gonzalo Castillo tiene una implicación nefasta de cara al futuro inmediato de Gonzalo y eso es lo que vamos a divisar en este capítulo a través de uno de los tantos análisis de Impolíticamente Correcto con un servidor a Neudi Santos. Apoyé a Danilo Medina, quien yo apoyé fue a Danilo Medina y no me arrepiento. Hoy puedo decir yo nunca en esta etapa de esta campaña que acabamos de pasar nunca me reuní con el candidato del partido de la liberación dominicana, nunca me reuní con él, nunca hablé con él, nunca hablé con él, nunca hablé con él siendo candidato absolutamente para nada. No era necesario porque yo no tenía ninguna expectativa en términos personales en ese sentido y para ratificarle mi apoyo al presidente Danilo Medina eso no era necesario. Julio Martínez Pozo es uno de los comunicadores por la milla más informados de República Dominicana. Independientemente de la animadversión, empatía, apatía que suscite, tenemos que reconocerle ese mérito. Yo no lo llamo bocina, yo lo llamo más bien un prestidigitador de la información. En esa misma línea, lo primero que tenemos que pensar cuando vemos a un Julio Martínez Pozo diciendo que él no apoyó, que él no se juntó con Gonzalo Castillo y que básicamente él dio su apoyo porque era un apoyo específico a Danilo Medina, revela dos cosas. Lo primero es que esto no es una declaración alegre, esto no es una declaración fortuita. Señores, si Julio Martínez Pozo salió públicamente diciendo que él no se juntó con Gonzalo Castillo, es porque este señor sabe algo que incluso el mismo Gonzalo Castillo no está o está apenas divisando, más no lo tiene en visión concreta. Pero Julio sí, sobre la base de lo que he dicho, que es una persona que maneja la información. Recuerden, hay mucha gente que no lo sabe, pero durante muchos años Julio Martínez Pozo fue el director del departamento de investigación del periódico Hoy. Y fue allí donde Julio Martínez Pozo hizo las relaciones necesarias en todos los estamentos de inteligencia de República Dominicana para manejar información privilegiada. Entonces, Julio Martínez Pozo sabe algo sobre Gonzalo Castillo que el mismo Penco no sabe. Y es algo tan catastrófico, algo tan nefasto, algo tan, y disculpen la palabra, azaroso, que el mismo Julio Martínez Pozo entiende e infiere que tiene que desligarse totalmente del Penco y por esa razón hace ese anuncio público. La segunda razón o motivo es en el aspecto estrictamente político. Yo he dicho aquí que el liderazgo de Danilo Medina es uno que funciona en términos de código binario. Sí o no, cero uno, no existen matices, no existen tonos grises en la visión del liderazgo de Danilo Medina. ¿Qué ocurre? Que también hemos dicho en reiteradas ocasiones que la relación de Danilo y Gonzalo a este segundo no es la mejor. ¿Por qué se trata de un socio que de repente tiene que vender sus activos de sus empresas para tratar de corresponder a una deuda multimillonaria en Banreservas? Cuando ve que su otro socio, que tiene un emporio económico lo suficientemente poderoso como para pagar esas deudas sin que eso repercuta en las arcas económicas de ese emporio, entonces, pero también ve que ese socio tiene un amigo que no se ha jugado el pellejo como él y que ha hecho más dinero. Y todo eso ha llevado a que Gonzalo no solamente venda sus ambulancias o las aeronaves, sino que también tenga que despedir empleados en aeronambulancia y en el idosa. Amén de que estamos en una crisis sanitaria, que el patógeno, que la crisis económica. Amén. Pero eso está pasando con Gonzalo. Cuando usted ve la filmica o la foto más bien del saludo de Gonzalo y Danilo, usted no tiene que ser un experto en psicología para percatarse de que se trata de dos personas que están distanciadas. No se deje llevar por ese saludo. Que el mismo Buchu de San Juan tuvo el tupé de ir a darle un abrazo a Leonel Fernández en su casa cuando en el 2015 se armó un libreto de ese palacio que vinculaba a Leonel Fernández con un individuo muy conocido en el sur que había llegado recientemente a República Dominicana. Y ustedes saben quién es ese señor. Esa trama se hizo desde el palacio. Y en el punto más álgido, en el ceniz de la misma, Danilo tuvo el tupé de ir a darle un abrazo de solidaridad a Leonel en su casa. Poco le faltó mostrar públicamente el puñal con el cual estaba clavando el costado de su antiguo amigo de partido, Leonel Fernández. Entonces, como la relación de estos dos individuos está mala, Julio Martínez Pozo decidió, no sé por qué, eso sabrá él, mandarle un mensaje claro a Danilo Medina de que él en esa contienda está de su lado. Señores, dos revelaciones. Danilo Medina va a ser presidente del PLD, por si usted no lo sabe. Pero también Danilo Medina posiblemente, aunque usted no lo crea, será el candidato presidencial del PLD en el 2024. Le estoy revelando aquí a este segundo que Danilo Medina está intentando ser él el candidato del PLD. Y en otro capítulo, creo que hoy sale, les voy a revelar cuál es el subterfugio, el eufemismo jurídico que utilizará Danilo Medina para ser el candidato presidencial del PLD. Por ahora, tenemos que tener claro que Julio Martínez Pozo dice que nunca se reunió con el Penco porque sabe que lo que le espera a Gonzalo no es nada bueno y él no quiere estar cerca. Y lo segundo es que él ha decidido enviarle una señal clara a Danilo de que él en esa contienda entre ambos no está con Gonzalo, sino más bien con el Wuchu de San Juan. Rumbo a los 100,000 suscriptores, no 100,000 millones. 100,000 suscriptores, la emoción, la adrenalina hace que uno muchas veces pierda los estribos. Pero contamos contigo si eres habitual en la plataforma impolíticamente correcto y aún tú no te has suscrito, necesitamos que lo hagas porque queremos que nos acompañes a esa meta de llegar a los 100,000 suscriptores y que YouTube nos dé nuestra primera plaquita. Así que cuento contigo, activa la campanita. Por cierto, eso nunca debe quedarse. Activa la campanita para que cada vez que se suba un contenido, pues estés al tanto. Estamos haciendo, señores, dos videos de lunes a domingo, dos capítulos, dos análisis de lunes a domingo y ya, como ustedes pueden ver, hemos introducido segmentos de análisis histórico y también la entrevista. Ambos son para el fin de semana. El tema del toque de queda sigue siendo noticia en República Dominicana, sigue siendo tendencia. Cuando tú entras a las redes sociales, a Twitter, cuando entras a Facebook, te encuentras con que más y más gente se suma, aunque también hay que decir que hay gente que se suma pero en contra, es decir, como por ejemplo el destacado fotógrafo dominicano o, digamos, artista del video, Hochi Fersove, que subió un post, pues, reclamando que el toque de queda debe continuar. Yo he fijado mi posición y ya dije por qué razón. Yo entiendo que el toque de queda debe cesar. Ahora bien, ocurrió algo muy interesante este fin de semana con el chef Leandro Díaz, a quien se le retuvo el vehículo y hay un video que se hizo viral en las redes y vamos a tocarlo aquí, ¿no? Pero para tocar brevemente este tema una vez más del toque de queda en República Dominicana. Muchachos, hoy no lo pude lograr. Me están embargando el carro. Realmente no andaba con el permiso porque no me ha salido. Pero entiendo que somos una persona reconocida, que estamos trabajando por República Dominicana. Y ellos decidieron llevarse al carro. Y de nada voy preso. Así que, gracias RD por creer en el talento dominicano. Por llevar preso a un dominicano que se trabaja y vive luchando por lo mejor de nuestra República Dominicana. Miren, eso que plantea Leandro Díaz en su verbatim, en el video que sube, podría verse por algunos como una especie de intento de manipulación social. Ahora, lo cierto es que en la práctica me parece que lo que dice Leandro Díaz es acertado. Porque usted va a los barrios y se percata, se encuentra con gente amontonada, bebiendo, con el tema aquel también de la bendita Juca, etc. Bailando, dembow, que es un baile que exige o demanda que la gente esté constantemente pegada entre sí y haciendo lo que ya usted se imagina. Entonces, aquí tenemos una discriminación social a la inversa. Comúnmente nos quejamos cuando la gente de clase media, la gente de clase media alta o alta tiene ciertos privilegios que la gente de estratos más frugales no tiene. Entonces, hablamos de discriminación social. Pero, en este sentido, estamos hablando entonces de una discriminación social que puede ser algo atípico. Porque aquí lo que vemos es que al pobre se le deja a la brigandina, ¿no? Se le deja a su suerte. Las autoridades no se meten en eso. Mientras que en la periferia, en las calles, la gente de clase media que está transitando en su vehículo y que por un asunto de trabajo, que es bueno recalcar, por un asunto de trabajo, se ve compelida a saltarse dos o tres minutos después del toque de queda. Entonces, ahí las autoridades abusan, por así decir. No hay otra forma de calificar eso. Abusan. Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿qué gana el Estado Dominicano? Pero, ¿qué gana la sociedad? ¿Qué ganas tú? ¿Qué gano yo con eso que pasó con Landro Díaz? Porque, de repente, vemos el caso de él. Pero, a diario, cuando tú cruzas por la calle y tú ves, tú vas con tu permiso, qué sé yo, como es el caso mío. Bueno, después del toque de queda, pero tú ves mucha gente de clase media que tiene que estar lidiando con esos señores. Eso va a terminar mal. Eso va a terminar en una desgracia. Un día, un individuo de clase media, clase media alta, va a andar con la sangre en la cabeza porque, qué sé yo, que el negocio no le dio, que los números no cuadraron, que casi va a quebrar por esta bendita crisis sanitaria, etc. Y lo van a parar dos policías. Se la van a poner incómoda. Y ese individuo, ese buen dominicano, va a terminar de perder la razón y va a cometer una desgracia. Hacia allá es que vamos. Y solo luego de eso es que el presidente Luis Abinader va a revisar las medidas del toque de queda. Como buenos dominicanos, siempre poniendo el candado después que le roban. En República Dominicana es cuestionable el resultado del toque de queda. Pero también a mí particularmente me lacera el alma y las gónadas como que se me suben a la cabeza. Cuando yo veo cualquier bendito médico privilegiado, hablando de que hay que mantener el bendito toque de queda. Claro, buen pendejo, porque tú no tienes el problema. Tú no tienes la premura económica que tienen cientos de miles de dominicanos que tienen que producir, que tienen que salir a trabajar. Pero eso es un tema, un debate mucho más amplio. Yo culmino diciendo que lo que ocurrió con Leandro Díaz, que no es que quiera yo ahora cogerlo a él. No, yo sé que lo que pasó con él pasa a diario con decenas de dueños de negocios que tienen que pasar por ese lío con la policía. A algunos los chancean, a otros le termina ocurriendo como le pasó a Leandro Díaz. Vuelvo y reitero, en mi caso, hashtag no más toque de queda. Leandro Díaz